Un Inca que amenazó a los dioses Para la siguiente historia proviene del manuscrito de Huarochiri En esta edición de aquí, pero también puedes encontrar en otras ediciones más que circulan Y es que se cuenta que el Inca Tupac Yupanqui, tras hacer sus conquistas, se le vino una gran rebelión en la región Yunga Por lo que era muy difícil de contener y le dijeron Oye, pero tú que mantienes a tantas huacas o ídolos sagrados, ¿por qué no haces una petición para que te ayuden? Y efectivamente, las huacas comenzaron a llegar de diversas partes del Tahuantinsuyo Y se situaron en lo que es hoy en día la Plaza de Huacaipata, algo cercano a lo que es la Plaza del Cusco Y entonces el Inca les pidió su ayuda, a lo que ningún ídolo decidió responder Recuerden que eran de piedra generalmente Y entonces el Inca Tupac Yupanqui se achoró y les dijo Miren, si no me ayudan, yo los voy a quemar porque ni siquiera me están respondiendo y yo les doy oro y todo A lo que Pachacamac decidió hablar y le dijo Mira, si yo te ayudo, yo rompo todo, incluyéndote a ti, así que por eso prefiero callarme Y en medio de esa tensa situación, se dice que el ídolo Macawisa, que era el hijo de Pari Akaka Le dice que...